Buenos días y bienvenido a nuestro análisis pre-market del día de hoy. Primero que nada, tiene en cuenta que lo que verás y escucharás en este video es con fines educativos e ilustrativos y no debe ser considerado como recomendación y asesoramiento para la compra o venta de instrumentos financieros. Invertir en el mercado implica riesgo y solo tú eres responsable de asumirlo y de cuidar tu capital. Para que tengas el mayor aprovechamiento durante esta sesión, te recomendamos ajustar la calidad de video a la más alta. Puedes hacerlo en la parte inferior derecha del video si nos estás viendo en un ordenador y en la parte superior derecha si nos ves desde algún dispositivo móvil. ¿Recién comienzas a familiarizarte con nuestra comunidad y los temas de trading e inversiones? Te recomiendo seguir el blog de Ginukchu, donde encontrarás 4 artículos nuevos cada semana referentes a temas de inversiones y mentalidad. Si estás buscando estrategias de trading, pásate por www.elclubdeinversionistas.com diagonal estrategias, donde podrás encontrar totalmente gratis más de 15 estrategias de inversión. Completemos la frase, mejor lápiz pequeño que memoria grande. Recuerda tener listo dónde y con qué anotar. Este hábito es súper importante. ¿Ya estás listo? Ok, comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este análisis de Premarket del día 15 de diciembre del 2021. Mi nombre es José Luis y hago parte del Happy Team. Vamos a compartir con ustedes aquí la primera diapositiva que es la que tenemos de la semana con respecto a lo que son los earnings. A ver, bueno, vamos saludándonos. Pueden colocarnos de qué parte son en el chat para que nos vayamos comentando todos de dónde estamos participando. Y vamos a compartir adelante lo que son los implied move que podemos utilizar para poder hacer la estrategia de EDE. Esta semana ha sido floja en cuanto a lo que son los earnings. Si nosotros revisamos, son pocas las acciones y además los movimientos han sido también cortos. Pero bueno, ahí los tenemos, los compartimos para que ustedes también, si les gusta esa estrategia, puedan revisar si alguna vez que les conviene para poder practicarla o operar sobre ella. Bueno, recuerden no perder más del 2%. Es importante cubrir esa regla todos los días. Siempre es día uno cuando estamos trabajando. Ahora, vamos a platicar un poquito de las noticias que se están dando. La primera noticia es que, bueno, recuerden que el día de hoy tenemos FONC y se va a presentar un fenómeno especial porque varios bancos centrales de diversos países, los principales países del mundo, van a tener más o menos a la misma hora o el mismo día principalmente, revisiones sobre la misma situación. Entonces, muchas de las noticias giran en torno de esta situación de la FONC y de las noticias que puedan salir de los diferentes bancos centrales. Entonces, bueno, estemos pendiente. El mercado ha estado muy incierto, algo errático. Para los que operamos, por ejemplo, con contratos de opciones, los días anteriores ha habido poca valorización o valorización irregular a la que normalmente estamos acostumbrados. Bueno, otra noticia que también se nos presenta es la que Toyota hace un compromiso por más de 70 mil millones de dólares para avanzar con el desarrollo de tecnología para autos eléctricos y su meta es el 2030. Entonces, también esa noticia es importante en cuanto a esa empresa. Luego, otra noticia también que resulta aquí bastante interesante es que el Senado de Estados Unidos aprueba aumentar el límite de deuda de 2.5 mil millones de dólares a 31.4 mil millones de dólares. Entonces, bueno, es como cuando tenemos una tarjeta de crédito y a lo mejor tenemos una cantidad X y decidimos, pues aquí estoy viendo más de 10 veces hacerla y ampliar ese crédito. Entonces, bueno, veamos cómo cómo resulta esta esta nueva propuesta que está haciendo el Senado de los Estados Unidos. Entonces, son son detalles ahí que también hay que tener pendientes. Vamos ahora a compartir nuestra pantalla con el calendario económico. Si les puedo decir que hay varias cosas que se van a revisar este día, pero también aquí les dan poca importancia o les disminuye la importancia porque todas las que son de miércoles son todas estas. Pero digamos que la que más peso va a tener el día de hoy va a ser exactamente la de proyecciones económicas de la FOMC. O sea, cuáles van a ser las políticas de Estados Unidos en próximas fechas en cuanto a lo que es el dinero y cómo se van a manejar las tasas de interés. Entonces, esas son las noticias que inclusive varias empresas y varios países están muy al pendiente para ver cómo se comportan. Y, por ejemplo, a las dos de la tarde empiezan las proyecciones económicas, a las dos mismas la declaración de la FOMC, a las dos decisiones de la FED, que es la que revisa la FOMC. Y después, posteriormente, a dos y media, viene la conferencia de prensa sobre la FOMC. Aquí ya habíamos estado invitando a que revisen acerca de estrategias de FOMC. De preferencia, antes de este evento, pues manos quietas es lo que se invita. Vamos a cerrar esta ventanita y vamos a continuar con la que sigue. Si se dan cuenta, también nos aparecen varias noticias, pero igual las más relevantes son FOMC, anuncio de la FOMC, y la conferencia de prensa de Jeremy Powell. Entonces, bueno, estemos pendientes a esa noticia. Luego, vamos a compartir aquí algunas de las que están teniendo mejor desempeño en esta semana. Tenemos al inicio a Hormel Foods, que tiene un 12.89% de avance. Luego tenemos a Sentence Corporation, que se mantiene Oracle. Estaba en días anteriores en segundo lugar. Ahorita la tenemos en tercero. Pfizer, que aquí entró bastante bonito. Y por ahí vamos a hacer una revisión rápidamente de cómo se comportó y cómo han tenido los movimientos en últimas fechas. Y tenemos otras interesantes. También aquí tenemos estas de CBS. Son también de cuestiones de salud. CL, que es la de Colgate Palmolive. Y por ahí he visto otra. Esta está muy interesante. ABBV. Esta también tiene un movimiento muy, muy, muy bonito. Inclusive aquí, si se dan cuenta, también tenemos a Coca-Cola. Están teniendo bonito desempeño esta semana. Para que las revisemos y veamos su desempeño. Aquí también tenemos a esta, que es la que hace champús y varios productos para limpieza. También está muy, muy fuerte. BNG. Sí, vamos a cerrar aquí. Y vamos a compartir aquí los índices, los sectores. Los sectores están reducidos, los que están en verdes. Únicamente tenemos al XLP. Tenemos al XLV, que es el sector de la salud. Y el XLU, son los que están en verde. El resto, si se dan cuenta, en estos momentos se encuentran en rojo. Vamos a cerrar esta ventanita y vamos a compartir el diagrama de barras. Aquí igual, si nos damos cuenta, poco a poco ha ido avanzando los sectores que están en rojo. Por ejemplo, tenemos el de tecnología con un retroceso del menos 1.63%. Y de ahí hasta solamente las financieras, las de materiales básicos, ya también empieza a estar roja. Pero financieras es la única que se encuentra en estos momentos en verde. Vamos a compartir el mapa de calor de Finvis. Aquí vemos muy, muy sectorizado el que está en rojo, que principalmente ahorita en este momento son las tecnológicas. Y luego de ahí pasamos a las del sector financiero, que están en verde. Si nos damos cuenta ahí, están teniendo ahí un repunte, están en verde. Y luego de ahí, también las que están en verde, son las del sector de la salud. También se encuentran en estos momentos en verde. Entonces, bueno, para que sepamos cómo se están comportando y cómo se está comportando el mercado. Bueno, el día de hoy tenemos, bueno, principalmente el día de ayer, el IWD contra el IWF. Hizo bonito movimiento. En estos momentos sigue dentro de lo que es la M8 y la 21. Y este, tuvo una vela verde, aunque al final del día tuvo un retroceso ese movimiento. Pero está avanzando hacia arriba. Vamos a continuar ahora con el SPY. El SPY, el SPY, yo veo que conjunto con varias acciones y con otros ETFs, lo que formaron fue una JH. ¿Qué es una JH? Luego nos preguntan acerca de ello. La JH es una línea de tendencia de bajos, más bajos, en donde se iba presentando ese movimiento. Bueno, nosotros, bueno, lo podemos ver así o lo pudiéramos ver así, pero estamos reducidos principalmente un bonito movimiento de entrada cuando se presenta la JH. Es cuando esos bajos más altos hacen un rompimiento, el precio hace el rompimiento. Y como en este caso, que es un gap, aquí es un gap down. Y este, ahí, bueno, fue, digamos, una buena estrategia para entrar. Aunque el día de ayer sí tuvo un movimiento hacia abajo, luego regresó y quedó una vela totalmente de indecisión. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el mercado está oficialmente así, indeciso. ¿Qué pudiera hacer el día de hoy? Bueno, pudiera intentar romper la EMA 21 para intentar lo que hizo hoy y romper la EMA 8, que no pudo el día de hoy con ella, y luego retroceder. Bueno, pudiera retroceder o pudiera romperla e ir hacia arriba. También está interesante que pudiera, a lo mejor, continuar hacia abajo y buscar lo que son niveles de EMA 50. Pues bueno, ver cómo se comporta. Tenemos, digamos, que el día de hoy posiblemente haya mucha indecisión. Probablemente el movimiento que yo estaba mencionando ahorita se pudiera presentar después del horario de FONC. ¿Por qué? Porque ya se defina, digamos, el sentimiento de los inversores. Entonces, se puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces, por eso es importante esperar. Podemos entrar, pero los movimientos también pueden estar igual de rápticos que en la semana. Luego vamos con el QQQ. En el caso del QQQ, está presentando un movimiento muy similar. También tendríamos aquí el caso de una JH, rompimiento, un gap down. Y bueno, al final del día, aunque había dado un movimiento hacia abajo, en ella sí tocó la EMA 50. Tuvo un rebote y en estos momentos, bueno, dejó una vela de total indecisión. Vamos con día, si nos damos cuenta, también tiene la misma formación, aunque el gap aquí en este caso sí se cerró. Inició hacia abajo y luego se puso en verde y luego volvió a retroceder. Es una indecisión. Ahí se mantiene atrapada entre la 8 y la 21. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Igual podría ser en el transcurso del día que se defina el movimiento. Y WM, esa sí está muy clara en su movimiento. Está yendo hacia abajo en estos momentos. La JH aquí le está haciendo de altos más bajos. Entonces, bueno, cuando pudiéramos saber que hay un cambio de tendencia, cuando llegue o pudiera romper esa JH, esa línea de tendencia, y entonces en esos momentos pudiéramos pensar que esté cambiando de tendencia. Pero ahorita sí, claramente, está yendo hacia abajo. Se encuentra ya ahora sí totalmente separada de la EMA 8 y tiene encima al resto de las EMAs. Ahorita está en niveles aproximados de 13% de retroceso desde que hizo su alto histórico. Entonces, bueno, ya está teniendo un retroceso bastante considerable. El VIX tuvo un movimiento fuerte el día de ayer. Aquí en este caso, digamos, intentó romper la EMA 8 y la 21. Llegó a niveles casi de 22.86, alrededor de 22.86. Y luego tuvo un retroceso. Ahorita se mantiene o se mantuvo en niveles de 21.80 aproximadamente y abajo de la EMA 21. Vamos con los bónus de tesorería a 10 años. En este caso también mucha indecisión. El día de este lunes hizo un movimiento fuerte hacia abajo. El día de hoy se mantuvo en Inside Day Bar y una vela de total indecisión. Primero inició hacia abajo, intentó ir hacia arriba y terminó cerrando casi en los niveles en los que abrió. Luego vamos con el petróleo. El petróleo también parecía estar intentando romper o rompió esta JH. También tuvo un pequeño gap, aunque sí intentó cerrar o lo trató de cerrar, pero le sirvió de resistencia la EMA 8. Entonces, bueno, también está en indecisiones este documento. Vamos ahora con el dólar. El caso del dólar, bueno, sí se ve clara su movimiento. Inclusive el ángulo está cambiando de cómo va subiendo. Se encuentra arriba de la EMA 8 y ya se encuentra en niveles en los que había estado. Aquí se ve un soporte. Habría que ver si el día de hoy o mañana logra romper. Aquí no es un techo, no es un soporte, pero no es una resistencia. Aquí ya lleva varias sesiones que no ha podido romper. Estaríamos hablando inclusive aquí como de un triple techo. Ver si intenta el día de hoy romperlo o pega en él, rebota. Y pudiera nuevamente rebotar aquí en EMA 8. Veamos cómo se comporta, ¿no? Ahí está bastante interesante porque también muchos inversores recuerden que ocupan el dólar como refugio en momentos en los que hay ciertas situaciones. Entonces, ellos deciden sacar su dinero en el objetivo y prefieren tenerlo en dólares. Entonces, el oro, el oro yo estaba revisando y pareciera estar haciendo aquí un triple piso. Pudiera intentar el día de mañana, el día de hoy, buscar hoy o mañana, buscar este triple piso. También la vela que hizo fue de mucha indecisión. Entonces, ver cómo se comporta en próximas horas. Vamos ahora con las tecnológicas. En el caso de las tecnológicas, tenemos a Amazon que está presentando una línea de tendencia de altos más bajos. En este caso, también ya Amazon se encuentra abajo de todas sus EMAs. Dio fuerte movimiento hacia abajo, aunque luego recuperó. También pareciera estar aquí en niveles de un posible piso. Vamos a dibujarlo. Entonces, veamos qué tanto pudiera rebotar en él o continuar al romperlo e ir hacia abajo. La formación de Netflix es muy parecida a la de Amazon. Nada más que aquí la vela de indecisión quedó roja, pero también grandes colas abajo, arriba y con pequeños puertos. Entonces, estas velas de indecisión pudiera continuar hacia arriba, intentando buscar nuevamente la EMA 8 o buscar niveles inferiores de retroceso. Veamos cómo se comporta. Había estado muy bonita Amazon el mes pasado, pero francamente este último mes ya se vino muy abajo. Vamos ahora con Apple, que también ya tuvo un retroceso. En Apple lo que yo veía es que había tenido un bonito cambio de ángulo de tendencia. Aquí había tenido primero como que llamamos este nivel. Luego cambió acá. Se llama aceleración. Y luego en esta parte de aquí todavía el ángulo se hizo más pronunciado. Y tocó el alto histórico y bueno, acá en este en este caso podemos tomar o considerar como que rompió ahí o pudiéramos pensar que aquí todavía está y que la pudiera romper. Aunque sigue con una tuvo igual que el mercado una vela de indecisión y se encuentra arriba de la EMA 8, que es un signo positivo para esta acción. Entonces veamos si el día de hoy logra rebotar sobre la EMA 8 o la rompe para empezar a buscar a la EMA 21. Vamos ahora con Facebook. En el caso de Facebook tuvo un día verde, aunque no pudo superar el alto del día anterior. Inició abajo y luego empezó a avanzar. De hecho, bueno, posiblemente esta fue una de las que ayudó a que recuperara un poco el SPY. Tuvo un movimiento fuerte hacia abajo y luego retomó no logrando los niveles del alto del día anterior, pero sí, igual que acá, subiendo. Vamos con Microsoft. En el caso del Microsoft, bueno, se ve muy parecido al mercado, una línea de tendencia de bajos más altos, rompiendo. Aquí sí, el gap fue muy fuerte, no logró cerrarlo, igual que el SPY tampoco no logra cerrar su gap. Se encuentra abajo de la 8 y muy pegado a la 21. Vemos si mañana logra romper la 21 o robot en ella tratando de buscar a la EMA 50. El día de hoy intentó tocarla, no llegó a ese nivel, pero bueno, vamos a que mañana realmente la toca, la testea, suba o pudiera continuar hacia abajo. Vamos con Envidia. También esta tiene un ángulo. Aquí la desaceleración se está marcando en forma contraria, como lo habíamos visto en Apple. Y tenemos niveles de altos más bajos, cada vez más bajos y además con cambio de ángulo. Entonces, aquí en este caso, si tomó la EMA 50, si la tocó, veamos si le sirve como para empezar a rebotar o pudiera intentar romperla para buscar entonces la EMA 75. Vamos ahora con Tesla. En el caso de Tesla está muy parecido a Envidia. Están cambiando los ángulos, haciendo un movimiento hacia abajo. En este caso, Tesla ya logró tocar la EMA 75, ya muy lejos de EMA 50. Bueno, veamos lo que decíamos, qué tanto pudiera llegar a niveles de 900. Entonces, recuerden, los niveles psicológicos de doble cero son importantes y además pudiera cerrar el gap todavía el día de hoy, no logra cerrar el gap. Está como la mitad del movimiento de este gap que se presentó ya hace algunas semanas. Entonces, pudiera intentar el día de hoy, mañana o en esta semana hacer ese cierre completo del gap y coincidiría mucho con los niveles de 900. Vamos ahora con Google, en el caso de Google, también aquí pudiéramos tomarla ahí, la J-H o en esta parte de acá. Sí, yo la veo más clara en esa parte, en donde hace el rompimiento el día de ayer y hace un fuerte gap up. Además del rompimiento del gap up, fue fuerte hacia abajo, rompió la EMA 75. También rompió la EMA 50, aunque retrocedió, pero le sirvió de techo la EMA 50. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de las que están marcadas el día de hoy para Earnings. Les veo un poco movimiento, pero bueno, las vamos viendo. Esta es de Kings Park. Son acciones muy, muy pequeñas en precio. Entonces, bueno, la revisamos ahí. Si ustedes quieren verla más a profundidad, adelante. Tenemos también esta de CIC, C-Change International. Esta es, bueno, se ve un poquito más seria que la anterior. Está arriba de la EMA 8, de la EMA 75 y de la EMA 50. Y arriba de la EMA 21. Hice un bonito movimiento el 13 y el 14 y también intentó hacer el movimiento, aunque tuvo retroceso. Luego continuamos con Rick. Rick también presentó Earnings por la tarde. Pero, bueno, en este caso es una acción que veo abajo de las EMAs. Entonces, bueno, como ustedes gusten, hagan la revisión. Tenemos también a TTC, que es de Toro Company. Esta también el día de ayer hizo un movimiento hacia abajo y luego se puso verde. Para que también las tengan ahí presentes, las puedan ir haciendo en revisión. Tenemos a esta ADM Industries. Esta, bueno, se quedó atrapada entre la EMA 8 y la EMA 21, el precio. Veamos cómo se comporta. Luego tenemos a esta de Red Group. Bueno, también son acciones muy económicas. Habría que ver cómo se comporta en siguientes horas una vez que vayan presentando sus Earnings. Ahora vamos a pasar a algunas que veo bastante interesantes. Hice compartir. En días anteriores no habíamos compartido por la misma situación. Pero, bueno, estas, a pesar de la bajada del mercado y de las situaciones de FON, están presentando bonitos movimientos. Esta de ABB B, bueno, presentó desde los días anteriores un rompimiento acá en esa compresión. Venía presentando una lateralidad o compresión. Cuando hace el rompimiento, empieza hacia arriba. En los momentos de entrada no pudo haber sido aquí cuando cruzó la EMA 8. O esperar a que hiciera el retroceso. Acá hizo un retroceso y luego entró. En estos momentos es momento de entrar. Yo diría que no. Ustedes deciden. Pero acá tenemos una, dos, tres y cuatro. Ya cuatro velas consecutivas. Como menciona Yenook. Hay que contarlas. Entonces, aquí lo más viable es que esta acción haga un retroceso hacia EMA 8. Y de ahí, ya sea que la rompa o pueda continuar haciendo más altos históricos. Pero, bueno, está interesante como para esperar a que reconfigure y tomarlo en cuenta. También esta es una de las acciones que son interesantes porque están marcadas con el reparto de dividendos. Y si nos damos cuenta, como que ha hecho ya en varias ocasiones, aquí también tenemos marcada esa compresión. Hace el rompimiento con un gap fuerte y hace el movimiento. Luego ya va haciendo retrocesos y compresiones y vuelve a romper. Estas son acciones que podemos seguir. En un momento dado, podríamos tomar algunos de esos movimientos. Vamos a continuar ahora con colgate palmolive CL. Ten cuidado porque hay otra que también es CL y es de aceites y combustibles. En este caso estamos hablando de la que maneja jabones, ese tipo de productos, pastas de dientes. Aquí también vemos un movimiento bonito en donde hace el rompimiento, sube y luego hace un retroceso. Aquí pudimos haber entrado al rompimiento en el gap A o esperar al retroceso y tomarlo. Igual, ese ya también ya cuántas velas verdes tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es momento de entrar. Yo creo que ya está un poco extendida. Ya estamos separados de la EMA 8 bastante. Aquí lo que sería interesante es darle seguimiento para que cuando vuelva a presentar configuración, pudiéramos hacer reentradas. Vamos ahora con Pfizer, que se había comentado cuando estábamos realizando la de Healthcare. Acá esta hizo una bonita banderina ascendente. Dentro del club nos gusta mucho esa formación. Cuando hace el rompimiento, hace el gap y en estos momentos ya lleva dos velas. Se encuentra separado de la EMA 8. Es una SB interesante. También hizo alto histórico. Es para que también la podamos revisar. Luego tenemos a CNC. Sentence, que me la había mencionado. La marcada. Aquí, bueno, pudimos haber tenido primero esta entrada, en donde venía siendo como una especie de formación gancho. Rompe esta línea de tendencia y ahí pudo haber sido la primera entrada. O la segunda, haber marcado acá, si es que hubiéramos desconfiado del movimiento. Y en ese momento hace un fuerte gap y ahí pudimos haber entrado. Y acá hizo un retroceso. También pudimos haber hecho una reentrada. Entonces, bueno, ha estado interesante también esta acción. Sobre todo porque nos iríamos a que en los retrocesos se ve la fortaleza. Recuerden que estamos viendo el mercado con retroceso en estos días. Mucha incertidumbre. Y sin embargo, estas acciones que estamos presentando, bueno, están presentando bonitos movimientos. Luego tenemos aquí a HRL. Esta acción también dio un muy, muy bonito movimiento. Ya también lleva muy extendida. Ya lleva una, dos, tres, cuatro y cinco velas. También presentó una compresión en estos niveles. Podríamos haber tenido aquí como una especie de triángulo, formación triángulo. O una JH. Dependiendo de cómo nosotros la estuviéramos estudiando, damos seguimiento o viendo. Y pudieron haber varios momentos de entrada. Es momento de entrada en estos momentos. Pues ya pienso que ya no. También ya está muy extendida. Pero es importante que las vayamos viendo y dando seguimiento. Bueno, no son recomendaciones de inversión. Son acciones que vamos estudiando. Les vamos dando seguimiento. Y las vemos interesantes. Por eso las compartimos con ustedes. Quisiera yo comentar. He leído lo que van escribiendo en días anteriores. Y por ahí decían que les gustaría a Alejandro que regresara. Esperemos que en próximos días él ya esté con nosotros. No doy una fecha. Pero recuerden que ahorita se hizo el evento con Genuk. Entonces, pues sí, fue muy demandante la situación. Y de hecho, apenas terminó. Entonces, es importante que ahorita le damos su tiempo a Alejandro para que pueda reintegrarse con nosotros. La otra cuestión es que han estado pidiendo lo que es el recap. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hizo el día de ayer este SPY. Ahí regálenme, por favor, un like si no están suscritos, si es la primera vez que están por aquí. Luego me preguntan también mucho qué es el recap. Bueno, el recap es una forma de analizar o estudiar lo que sucedió en alguna sesión anterior. Entonces, vamos a pasar el gráfico a velas de tres minutos. Vamos a abrir un poquito nuestra gráfica. En esta parte de acá, tengo algunos niveles ahí marcados en donde podemos ver. El día, díganme qué vieron ustedes, qué fue lo que lograron percibir en el mercado, en el SPY. Había hecho un fuerte gap down, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades era que hiciera gap down y continuación. Sin embargo, llegó a este nivel que fue el bajo del market y rebotó ahí. Pareciera como que quería hacer cierre de gap. O sea, aquí en este momento, estoy a la apertura, pudo haber una bonita entrada con compra al BIX. Y haber tenido aquí un movimiento, una entrada y tener un target con buen porcentaje. Nada más que no cerró el gap. Porque el nivel de cierre de gap, lo vamos a hacer un poquito por acá. Hubiera sido como a este nivel, ¿sí? Y no lo alcanzó. Sin embargo, bueno, lo intentó. Fue intento de cierre de gap. Y llegando a estos niveles, este nivel aproximadamente. Ahí también fue un buen momento como para haber comprado al BIX. Y haber tomado aquí un punto. Que sí noté en los contratos. Realicé varios contratos. Y aunque sí dieron movimiento, pero como que fueron muy lentos. También hay que tomar en consideración que fue día martes. Y los días martes, los contratos de vencimiento al mismo día. No hay al mismo día. Hay al día siguiente, que es el miércoles. Entonces, normalmente valorizan un poco más lento. Entonces, bueno, ahí nos pudo haber dado a lo mejor un 40, 40 y tantos por ciento de ganancia. Luego, aquí en esta parte de aquí, intenta rebotar en este piso. Sube, retoma y otra vez vuelve a venir un fuerte movimiento aquí en la parte de aquí abajo. Luego empieza ya la hora de cerditos. Creo que fue un poquito antes que empezó la hora de cerditos. Y se pone lateral. Sin embargo, acá hizo uno, dos y en el tercer piso hace un muy bonito rebote. Recuerden que hay una estrategia que se llama rebotes de martes. Y el día de ayer sí se presentó ese rebote. ¿Dónde lo vimos? Bueno, en esta parte de aquí. Aquí se presenta el rebote. Si nosotros tomamos aquí un contrato, sí dio muy, muy buen movimiento. Ya al final del día perdió fuerza. Ya pegadito. Acá en este sí fue en hora de la segunda apertura. Cuando hace el rebote. Y hace ese movimiento en col. Y acá nuevamente llega este nivel muy cercano al nivel donde había sido el rebote anterior. Y regresa. Sí, bueno. Acá este también dio muy bonito el porcentaje. Simplemente, bueno, hay que ver aquí que son varias las entradas. Tuvimos aquí un en col. Tuvimos aquí una en put. Pudimos haber vuelto a retomar aquí en put. En esta zona realmente no hubo mucho que hacer. Más que a la segunda apertura. Entonces sí, pudimos haber entrado hasta aquí. O pudimos haber dejado que continuara y haber tomado un buen porcentaje. Bueno, espero que les haya agradado que hayamos hecho este recap. Tengamos paciencia. Recuerden, uno de nuestros lemas es de paciencia paga. A veces queremos las cosas rápido. Pero tenemos que tener mucha paciencia. Sobre todo el día de hoy hay que operar con muchísima mayor paciencia. Porque los, digamos, ánimos en los inversores y en el mercado están un poquito inestables. Entonces hay que tomarlo todo con calma. Y ya, si es que nosotros sabemos operar este FONC, operar en ese espacio. Si no, dejar a lo mejor el día de hoy para prepararnos a hacer otras cosas diferentes. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente día. Y chao. Si te gustó este video, déjanoslo saber con un like. Compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como el Club de Inversionistas. ¿El trading te sigue confundiendo? Entonces para. Mejor paga primero tus deudas. Gastas solo lo necesario. Ahorra. Comienza a invertir y no pares de hacerlo. Y cuando puedas permitirte perder dinero, entonces vuelve al trading. Ten en mente que lo más importante a la hora de operar no son los resultados rápidos ni ganar dinero. Sino gestionar tu riesgo y proteger tu capital. Por eso coloca tus stops y recuerda no perder más del 2%. ¿Tienes ganas de seguir aprendiendo y preparándote? Tenemos más contenido para ti. Ya conoces Centrading Magazine, nuestra revista mensual donde compartimos los temas de mentalidad, estrategias y actualidad del mundo de las inversiones. Puedes encontrarla en su formato digital.